Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti, Sara Quiero hacer el amor contigo, Sara Por favor tú di que sí Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti, Sara Quiero hacer el amor contigo, Sara Por favor tú di que sí, Sara Todo empezó por casualidad Con tus pies en mi cara Pero decías no, pero tenías novio Fuiste muy mala Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti, Sara Quiero hacer el amor contigo, Sara Por favor tú di que sí, Sara A ti te gustan los galletanos De los que escuchan taburete y solo beben ron A mí me gusta el jazz, canto el rock and roll Pero por ti podría empezar a escuchar reggaeton Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti, Sara Quiero hacer el amor contigo, Sara Por favor tú di que sí, Sara Ya lo sé que te gustó, no quieres admitirlo Tú sabes que estás con él Solo es un pasatiempo Y ya no hay más de lo que hablar Nos casaremos pronto Te esperaré en un altar Dejarás ese tonto Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti, Sara Quiero hacer el amor contigo, Sara Por favor tú di que sí, Sara Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti, Sara Quiero hacer el amor contigo, Sara Por favor tú di que sí, Sara Ya lo sé que te gustó, no quieres admitirlo Esta canción es para ti, Sara Otra noche estoy sin ti La canción es para ti, Sara